La recuperación económica en Latinoamérica y el Caribe será leve comparada con otras regiones del mundo y tendrá varias velocidades, con grandes diferencias entre los países exportadores y los dependientes del turismo, así lo señaló el Fondo Monetario Internacional en su nuevo informe de perspectivas económicas globales. De acuerdo con sus previsiones, América Latina crecerá en 2021 a un ritmo del 4,6%, medio punto por encima del pronóstico del FMI de enero. En su análisis, los expertos explican que el desarrollo esperado para este año se debe en gran parte al crecimiento de los grandes países exportadores de la región como Argentina, Brasil y Perú, que se han visto impactados positivamente por el repunte de la manufactura mundial en la segunda mitad de 2020. Sin embargo, la economista jefe del FMI, Yita Gopinath, aseguró que queda mucho por hacer para la estabilización macroeconómica de Argentina, uno de los países que cuenta actualmente con un programa de rescate de la organización multilateral. Sobre las principales economías de la región, Gopinath y la subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petia Cueva Brooks, argumentaron que las economías brasileñas y mexicanas serán una de las principales beneficiadas por el paquete de estímulo fiscal lanzado por el presidente Joe Biden en Estados Unidos. Más allá de las grandes economías de la región, el FMI revisó a la baja las proyecciones de 2021 para la región caribeña, altamente dependiente del turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus a nivel global. Así, el FMI recortó su pronóstico para el Caribe en 1,5 puntos, hasta el 2,4%. Otros países latinoamericanos como Colombia, Chile y Perú sí que avanzarán el 5,1%, 6,2% y 8,5% respectivamente. Por el contrario, Venezuela sufrirá una contracción económica del 10%.